Señoras y señores, hacemos el tema prohibido, el tema que causó polémica hace muchísimos años y esto es, la vencida, cantamita y coronao, de Amante Azul Querando ver cien días, saber que tú, que te ibas alcanzando, mi amor Nunca me dejaste solo, porque no irá jamás, que es andarte por ti Querido alegro cariño, déjame ver las venencias, a mi pobrecito amor, al que sufre, yo la voy Querido alegro cariño, déjame ver las venencias, a mi pobrecito amor, al que sufre, yo la voy Así, así, un sentimiento Oye, un seso de los Que no hay un olor sin ti, a saber si tú, que te ibas alcanzando, mi amor, mi vida de los dos Querido alegro cariño, déjame ver las venencias, a mi pobrecito amor, al que sufre, yo la voy Que no hay un olor sin ti, a mi pobrecito amor, al que sufre, yo la voy a partir Haciendo a mi pobrecito amor, al que sufre, yo la voy a partir Que no hay un olor sin ti, a mi pobrecito amor, al que sufre, yo la voy a partir Haciendo a mi pobrecito amor, al que sufre, yo la voy a partir ¡Vamos a seguir! ¡Salud! ¡Vamos a seguir continuando entonces! ¡Ella es la clemencia! ¡Para la gente maravillosa! ¡Los amigos de Andaguay! ¡La satanita, fortaleza!